Estaba escuchando en este y a mi mujer la escucho todo el día, todo ese día. No escucho música nueva, no escucho música normalmente porque siempre estoy trabajando con música así que escucho sobre todo más que nada la música con que estoy trabajando, ya sea colaborando con algunas bandas o mezclando alguna banda. Estoy escuchando mucho a Lili Hyatt, que es la hija de John Hyatt. Lo que sí escucho todo el día es a mi hija con cualquier instrumento que agarra acá de adentro y se pone a golpear o a tocar o a cantar. Y bueno, eso es lo que escucho normalmente ahora. Recién ahora mismo estaba escuchando Evo Lundberg, el cantante de Soundtrack of our lives. Este es un disco como de demos, muy difícil de encontrar la verdad. Escucho a mi mujer y las pelotudes en los putos políticos en televisión. La cuarentena, época de peces. Trato de no escuchar demasiado Carpenters para no deprimirme, pero siempre termino escuchando Carpenters también, Stevie Nicks, bueno las cosas que me gustan. Pero música, estoy escuchando, no sé de todo, música funky, 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 funky town baby. No mucho, siempre me despierta Google con su Spotify. Escuchen, no sé, pero yo no estoy escuchando mucho, que hasta alcanzan el reloj cuchillo de palo. Nunca he sido una persona de recomendar que escuchar nuevo. El disco nuevo Red Cross está buenísimo, escuchen a Kiss Me Deadly. Pero bueno, si tengo que recomendar algo o pedir algo, escuchen bandas nuevas. Bandas del underground que necesitan, que no tienen difusión sobre todo y que necesitan más el apoyo de todos. Andy McCoy, siempre vienen a escuchar Andy McCoy, Hannah Rocks, Michael Monroe. Pero si había que escuchar algo, no sé, Back Cherry o alguna de esas bandas post-Motley Group están buenas. Que busque la banda de un amigo, que busque una banda del barrio, o no importa de dónde, pero que sea una banda nueva que necesita más de todos nosotros. Compartir un video de una banda nueva más que de una banda consagrada. Bueno, evidentemente estoy practicando la actividad de no afeitarme, como se puede ver. Y bueno, no estoy trabajando, obviamente. El tema del trabajo acá está complicado. Saco al perro dos veces al día. Estoy cocinando muchísimo. Estoy terminando de editarnos videos de violadores, que me pasó a Nel, inéditos, que son dos de Cemento y uno de Doctor Ezequiel, que son el año 96. Así que lo estoy editando y hoy justo subí un pedacito. Escuchar como siempre a mi hija y escucharla literalmente porque entenderla no me es tan fácil. Ella habla alemán únicamente y se niega a responderme en español, aunque lo entiende bien. Eso me lleva realmente tiempo y mucha dedicación. Así que bueno, la cuarentena viene así, masticándosela la cuarentena, sí. Bueno, hay muchas cosas por hacer siempre. Pensar bien qué uno quiere hacer. O sea, ahora que tenemos tiempos de pensar, de analizar las cosas. Qué hicimos mal, qué hacemos bien, qué podemos hacer para que esto no nos vuelva a pasar. Hasta más tarde, después de la cuarentena. Eso, un abrazo para todos. Cuídense.